Mira, ya los chicos están saliendo, dale Llegó la hora de secuestrar a los chicos de este maldito italiano, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Que calla, niña! ¡Calla! ¡Cállense! ¡Cállense de los armas, palo! Camina, niña ¿Qué te escuchas acá? ¡El teléfono! ¡Momento, carajo! ¡El teléfono! Ahora vas a ver ese italiano que hizo aquí ¿Italiano? 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 Aquí tengo tus frías, mira como chillan ¡Rita! ¡Rita! ¡Ay, ay, ay! Y ahora escucha a tu nena, y ahora escucha a tu nena Ya sabes, italiano, cuatro horas, son doscientos, doscientos, ¿eh? ¡Ni una palabra más! Ahora anda despidiéndote de ellos ¡Adiós! 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 Señor, por favor Sí, 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 sí No quiero ir, son, son mi hijo, sí Señor, señor, escúchame, esto es un trabajo Yo quiero ir, quiero ir, quiero ir con usted, quiero ir con usted Escúchame, déjame escucharme, esto es un trabajo de la policía Contrólalo, déjame, hijo, no puede Son mi hijo Va a comprometer la situación ¡Camina! ¡Suéltame! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Ay, cabrón! ¡No lo voy! Cácuame escuchar ¡Merchant! ¡¡T descendiente!!! ¡Pump! 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 Ya pasaron las 24 horas, ¿dónde está? Ya pasaron las 24 horas, ¿dónde está? ¡Papi! ¡Papi! Nosotros siempre hacemos nuestro trabajo. ¡Papi! 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 ¡Papi!